Eres el aire que respiro Eres la luz que me ilumina Nada me apartara de ti Eres la vida que me llena Soy lo que digas que soy Yo solo de ti dependo De ti dependo Voy donde digas que voy Solo de ti dependo De ti dependo Cómo olvidar cuando tú me miraste Ni yo creía lo que declaraste Pero con tu amor tú me rescataste Ahora soy diferente porque me cambiaste Mi vida me decida la que estoy viviendo Tu palabra poderosa me sigo creyendo Aunque hay cosas que todavía yo no comprendo De ti dependo Y me siento estupendo Yo viviré para amarte Para amarte Adorarte Adorarte Hoy mi vida está en ti Al mundo voy a contarte Y cantarte Que dependo de ti Soy lo que digas que soy Yo solo de ti dependo De ti dependo Voy donde digas que voy Solo de ti dependo De ti dependo Cielo a ti Dependo de ti Solo en ti Solo en ti Yo quiero vivir Yo quiero vivir Marimontes Tú me dices una nueva canción Que quiero amarte de mi corazón Tú me escogiste y me redimiste Yo dije M aquí soy para servirte A tu lado quiero vivir Y tu paso siempre es seguir Es que yo dependo de ti Quiero mantenerme sin falta Es que nada va a impedir Que mi sueño pueda cumplir Mi vida quiere más seguir Por eso hoy te exalta Soy lo que digas que soy Yo solo de ti dependo De ti dependo Soy lo que digas que soy Solo de ti Solo de ti dependo De ti dependo Soy lo que digas que soy Solo de ti dependo De ti dependo Voy donde digas que soy Juan y Montes Voy donde digas que voy Solo de ti dependo De ti dependo Goza de la fórmula Vengo ante ti Rendido por completo Nunca me cansaré Vivo por ti Y adonde yo vaya Tu nombre gritaré En todo momento Veo tus maravillas En el cielo En el viento Te siento aquí conmigo Cuando despierto Y adonde voy Te encuentro Yo me siento completo Si tú estás aquí Viviré para ahora Tu nombre es santo Hasta ya no respira Te exaltaré Me amaste así La muerte derrotaste Triunfando en esa cruz Mi guía encontré Te sigo en cada paso Vivo por ti Jesús En todo momento Veo tus maravillas En el cielo En el viento Te siento aquí conmigo Cuando despierto Y adonde voy Te encuentro Yo me siento Completo Si tú estás aquí Viviré para ahora Tu nombre es santo Hasta ya no respira Te exaltaré Tú me diste libertad De un nuevo comienzo Solo a ti quiero cantar Yo me diste libertad Maravillas en el cielo, en el viento Te siento aquí conmigo cuando despierto Y adonde voy te encuentro Yo me siento completo si tú estás aquí Viviré para morar Tu nombre santo Hasta ya no respirar Te saltaré Tú me diste libertad De un nuevo comienzo Solo a ti quiero cantar Me perdí en la oscuridad Si era noche o era día daba igual La razón quise tener Como un ciego me choqué con la verdad Solo ya no puedo Un milagro espero Vienes hacia mí Hello 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 Solo ya no puedo Vienes hacia mí Hello 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 Vienes hacia mí Hello 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 Sobre mí Hello Hello Vienes hacia mí Hello 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 Todo 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 lo bueno Todo lo bueno Lo verdadero, todo lo justo, todo lo bello Todo viene de ti, todo viene de ti Y yo veo cada día, en cada rostro, en cada esquina No existe ley que contradiga, es libertad que se respira Y lo veo en la armonía, somos una gran familia Tú plantaste la semilla, es el regalo de la vida Cantamos Ok, démosle Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia Bondal, fidelidad, solo a ti cantamos Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia Bondal, fidelidad, juntos adoramos Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia Bondal, fidelidad, solo a ti cantamos Dios, tú eres amor, gozo, paz, paciencia Bondal, fidelidad, juntos adoramos Dios, eres el Elohim, el principio y el fin La santa, santa, venida, el camino y vida Todo existe por mí, agua viva, sin fin Rey, por la eternidad Cielo en la tierra En la arena vi tus pasos y encontré el sentido Tuve miedo al ver lo angosto que se hacia el camino Pero a pesar de los tropiezos y el sabor amargo de la soledad Me quedé viendo tus ojos y empecé a correr Cuando estuve al lado tuyo me abrazaste fuerte Me llamaste por mi nombre y lloré por tu muerte Con tus manos cariñosas secaste mi rostro y me pusiste en pie Para decirme hijo nunca te dejé de amar Vivo para adorarte He venido a lavarte hoy Voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte He venido a lavarte hoy Hoy voy a entregar mi corazón Aferrado a tus promesas voy cual peregrino Gritando a los cuatro vientos Tú eres el motivo De este reino cico inmenso que me llena el pecho de infinita paz Pues en tus manos yo deposité mi voluntad Aquí estoy mi salvador Vine a darte gracias Aquí está mi corazón Aquí está mi corazón Hoy te entrego el alma Te entrego el alma Vivo para adorarte He venido a lavarte hoy Voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte He venido a lavarte hoy Voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte Vivo para adorarte He venido a lavarte hoy Voy a entregar mi corazón Vivo para adorarte He venido a lavarte hoy Hoy voy a entregar mi corazón Mi corazón Mi corazón Queremos ver tu gloria Queremos escucharte hablar Y hoy sentir tu espíritu Mover, mover Queremos ver tu gloria Queremos escucharte hablar Y hoy sentir tu espíritu Mover, mover Mover, mover Y entrar Ante tu trono Y adorar En corazón Nos postramos En tu presencia Entregamos Todo a ti Señor Queremos Queremos ver tu gloria Queremos ver tu gloria Queremos escucharte hablar Y hoy sentir tu espíritu Mover, mover Y entrar Y entrar Ante tu trono Y adorar De corazón Nos postramos En tu presencia Te entregamos Todo a ti Señor Y entrar Ante tu trono Y adorar De corazón Nos postramos Nos postramos En tu presencia Y entregamos Todo a ti Señor Y entrar Ante tu trono Y adorar De corazón Nos postramos En tu presencia Y entregamos Todo a ti Señor Sentir tu paz Ser cambiados Por el amor Que nos salvó Redimidos Hoy cantaremos De tu gran poder Señor Sentir tu paz Ser cambiados Por el amor Que nos salvó Redimidos Hoy cantaremos Haremos de tu gran poder, Señor Y entrar ante tu trono Y adorar mi corazón Nos mostramos en tu presencia Y entregamos todo a ti, Señor Cada paso tú estás aquí, tú eres refugio, camino y destino Tus pisadas quiero imitar Amar como amas Ver como tú ves No tengo miedo Confío en ti Con lo que tengo Estoy aquí Yo iré En tus fuerzas puedo caminar Tras paso a mi alma Mi espíritu llenas No tengo miedo No tengo miedo Yo iré Yo iré Sé que tú vas conmigo Tú abres el camino Yo iré 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 Y yo iré En la cruz Tu sangre derramaste Con tu amor me compraste En la cruz Fuiste tú No En un sueño preso me encontré Con el corazón anestesiado La costumbre me volvió a engañar Y no me dejaba despertar Y así estuve anclado tanto tiempo Sin ver que estabas esperando a mi lado Despiértame Ponme de pie Tu voluntad me hace ser valiente Abrázame No me sueltes Aunque la noche Fue larga Amanecerá Es el tiempo para despertar Ya se acerca el día señalado La armadura que tú me darás Brillará sobre la oscuridad Y así persigo Tu ambiente mi destino Sabiendo que tan cerca está la salvación Despiértame Despiértame Ponme de pie Tu voluntad Tu voluntad me hace ser valiente Abrazame Abrazame No me sueltes Aunque la noche Fue larga No me sueltes No me sueltes No me sueltes La noche está muy avanzada Ya se acerca el día Por eso dejemos a un lado La sobra de la oscuridad Y pongámoslo La armadura de la luz Hoy el mundo levanta los ojos al cielo Preguntando ¿Dónde está Dios? Los parques Las plazas Las calles Los hospitales Las cárceles Están esperando La manifestación De los hijos de Dios Dios está Dios está La iglesia tiene la gran responsabilidad Ha llegado el tiempo Es la hora No desmayemos Vayamos a llevar el mensaje de Jesús Dios Dios está La muerte no tuvo poder Y nada pudo contener Su gloria hizo despertar Vive si tú reinarás Vacía la tumba está Venció toda la oscuridad Y el brillo de su majestad Alumbra y no cesará Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Jesús ganó Reine por siempre Dios Jesús que en cuerpo de hombre dio Su vida por la humanidad Jesús el mundo cargó Jesús ganó 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 Él está en su trono sentado, sea su nombre exaltado Por siempre glorificado ganó, venció la muerte y al pecado J-E-S-U-S, todo lo poliniel que me fortalece Al que de la tropa pudo levantarse entre el cuarto La rodilla tendrá que doblarse Él ganó y sigue ganando, el campeón mi Cristo no falla Él ganó y seguirá ganando, pues nunca ha perdido la batalla Se entregó en la cruz por nosotros, dejó la tumba vacía Está a la derecha del Padre y en este día Está aquí, está aquí, su reino de amor 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 está aquí, está aquí, está aquí, su reino de amor Tu reino de amor, tu reino de amor Jesús ganó, Jesús ganó Jesús ganó, Jesús ganó ¡Hasta nunca ha pasado! Ya no vivimos más en ti Alguien nuevo ha llegado Todos los besos hay Su luz de las tinieblas resonó Seguimos el camino hacia su voz Hola futuro, tenemos listo Él está con nosotros hasta el fin del tiempo Y no vamos a regresar atrás Y nunca dejaremos de soñar Dios lo mejor está por llegar Paso a paso a tu lado Se va alumbrando el camino Nuestras frentes en alto Ante lo que luego vendrá Si un luz en mis tinieblas resonó Seguimos el camino hacia su voz Hola futuro, no tenemos miedo Él está con nosotros hasta el fin del tiempo Y no vamos a regresar atrás Y nunca dejaremos de soñar Pues lo mejor está por llegar Estás por llegar Corremos a un horizonte de esperanza Te creemos Te creemos Nos guías a lo prometido Correremos A un nuevo amanecer de gracia Te creemos Tu amor jamás será crecido Correremos A un horizonte de esperanza Te creemos Te creemos Nos guías a lo prometido Correremos A un nuevo amanecer de gracia Te creemos Tu amor jamás será crecido Hola futuro, no tenemos miedo Y él está con nosotros hasta el fin de tu amor Y no vamos a regresar atrás Y nunca dejaré desde soñar Pues lo mejor está por llegar Y estás por llegar Y estás por llegar Te busco en oración cada mañana Y cuando estoy solo En el camino hacia trabajar No puedo detener mi corazón Ahora que al fin ha encontrado el único motivo Por el que vivo en el mundo hoy Quiero que llegue el día en el que esté eternamente Entre tus brazos Verte cara a cara y oír tu voz No puedo detener mi corazón Que sabe que ahora vives tan adentro mío Porque he elegido amar solo a Dios Yo quiero ser como David Que fue tu amigo Y obedecerte como Elías y Moisés Hoy quiero vivir toda mi vida Agradeciendo La sangre de Jesús Que derramo en la cruz Yo quiero amarte más Yo sé que muchos años Lloraste a mi lado Te negué mil veces Y otras mil veces Lo volví a hacer Pero tu espíritu Pero tu espíritu Encendió el perdón Que yo no aceptaba Y tan adentro mío Sentí la paz de la salvación Yo quiero ser como David Que fue tu amigo Y obedecerte como Elías y Moisés Quiero vivir toda mi vida Agradeciendo La sangre de Jesús Que derramo en la cruz Yo quiero amarte más Cuando creí en las promesas De este mundo Yo caminé como un errante vagabundo Hoy si este mundo Se acabara en un segundo Estaría feliz porque Quiero estar junto a ti Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero estar contigo Yo quiero amarte más Yo quiero amarte más Yo quiero amarte más Yo quiero estar contigo Quiero amarte Tu amor, tu amor Nada se compara con tu amor Tu amor Más que suficiente es tu amor Tu amor Nada nos separa de tu amor Constantemente eres fiel Eternamente obras para nuestro bien Confiamos siempre en tu bondad Y por tu gracia hoy podemos declarar Tu amor, tu amor Nada se compara con tu amor Tu amor Más que suficiente es tu amor 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 Nada se compara con tu amor 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 No necesito No necesito No necesito nada No necesito nada Solo tú Solo tú No necesito nada Llenas cada esquina Llenas cada esquina Llenas cada rinconcito Y si lo olvido Repito No pienso Me quedo contigo Tus amor Solo tú Solo tú Me quedo contigo Me quedo contigo XDDENDE VARIAS Gracias.